Quieras o no Tú vas a estar siempre conmigo Y te haré el amor a mi antojo Y a mi capricho No podrás evitar Que tu cuerpo sea mío Y en mi alucinación Seré tu amante Jamás tu amigo Me voy a aferrar a ti En una grapa de amor Y en un ocho pondré Mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás La fina bendición En una línea quedé Un amor sin conocerte Volvo y nada Yo soy En tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor Que disfruto tus mentiras Porque al hacerte el amor Cada vez que yo quiera Hasta un gramo de ilusión Y una noche de loquera Me voy a aferrar a ti En una grapa de amor Y en un ocho pondré Mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás La fina bendición En una línea quedé Un amor sin conocerte Volvo y nada Ahora yo soy En tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor Que disfruto tus mentiras Porque al hacerte el amor Cada vez que yo quiera Hasta un gramo de ilusión Y una noche de loquera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.